O sea, yo no sé, bro. Va a ser el anuncio de la Queens. Te lo digo, ¿por qué? Porque ya me mandaron el uniforme de la Queens de Persas. O sea, sorpresa no es. Bueno... Así que se vienen las gatitas. La gatita fue la de mi equipo. Persas, gatos, equipo femenino, gatitas. Así, así se lo cita. Así, así, así. Así, así, toma, toma, toma. La gente se ríe. ¡Ojo! Me camuflé. Me camuflé. Para el portero de Jepresys. Tres penales. Así, así, así. Más allá de no llevarse el título.